¡Hola Capullines! En este video te voy a enseñar cómo conseguir cupones de descuento en la aerolínea Sky Airlines para que puedas volar con las mejores ofertas de vuelo. Y con cupones de descuento me refiero a esto cuando ya colocas tu viaje, tu itinerario de viaje y acá te aparece, dice cupones de descuento, ahí tienes que agregar un código que te va a hacer una oferta especial y para conocer los diferentes cupones de descuento de cada mes, vamos a la siguiente página. Miren, estamos en la página skydland.com-peru-condiciones y aquí vas a obtener los diferentes cupones que tienen disponibles para cada mes, miren. Esta página está en constante actualización de sus ofertas, así que no siempre va a estar igual, va a cambiar siempre los códigos. Miren, por ejemplo, acá hay una oferta que la vigencia de 16 de abril hasta 21, miren, ahí está. Y acá abajo están las condiciones, tienes que leer. Y aquí, miren, comienza con esta promoción de ExpressCyber, miren, utilizando el cyber, este código cybersky, vas a obtener ofertas, miren. Ahí está, miren, todas tienes que leer para qué rutas, qué fechas también, volar entre qué fechas. Ahí te tienen que decir entre qué días, así que tienes que leer cada cupón, cada código. Miren, aquí códigos relámpagos nomás para un día, miren, PR Talara, PR Cancún, Miami, Cancún, Punta Cana. Estos son, de relámpagos son por un día o hasta tres días. Acá miren, otro cupón último día. Agregas este código en donde dice cupón de descuento y vas a obtener estos descuentos para todo, para esta ruta nomás, miren, de nacionales, tanto nacionales, tanto internacionales. Acá hay otro cupón del banco Ripley, BR Ripley, acá creo que tienes que vender tarjeta Ripley, no sé, hay varios, hay diferentes tipos de descuento. Aquí, miren, más abajo hay una promoción de Ultra Sky, también rige para el tal día 3 al 15, miren, así que tienes que chequear eso también, de Ripley también, miren, varios códigos que puedes conseguir y aplicarlos en tu vuelo. Así que ya saben, Capoyines, esto fue un video corto para saber dónde conseguir los cupones de descuento que tiene Sky Airline. Yo ya he usado varios aquí, aquí sí que funcionan correctamente estos códigos. Ya sabes, tienes que aplicarlo acá, nomás donde tienes cupón de descuento y listo a buscar tu mejor oferta. Y si te gustó este video, suscríbete a mi canalcito lindo, bello hermoso, amoroso, Manu2P que estamos subiendo, que hemos subido ya varios de Aerolina, JetSmart, Sky Airline, Latam Airline, todos los tutoriales que puedas ver, chequealos en mi canal. Y nos vemos hasta otro video, hasta luego, chau, 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 chau. Chau. Chau.